¡Saiyonara no a Izuka! Yo soy, ¿nani hibikeba? ¡Yagate haruka! Yo ayo bashii Bokutachi no michi wo terashu yo ¡Mata a Elton! Sin duda muchos comenzamos a extrañar el doblaje latino de Dragon Ball Super y la verdad que yo también, solo el hecho de pensar cuánto tiempo tenemos que esperar para ver el torneo de poder me hace poner impaciente No obstante, estos capítulos nos ha dejado cosas interesantes como para hablar de ellas y un ejemplo claro, es sobre la voz de uno de mis personajes favoritos en el doblaje latino, ya que tuvo una voz majestuosa Me refiero a Bills, y es donde repasaremos, 5 de sus frases más graciosas Algo que quiero que entiendas, es que la frase, no solo se hace graciosa por lo que se menciona sino, por como fue transcurriendo ese momento así que si has visto todos los capítulos, quizás sepas de lo que hablo Así que sin más, empecemos Muy parecido a los gases del señor Bills ¡Insensato! Mis gases no son igual de mortales que ese tipo Comenzamos algo débil, si bien la frase es chistosa, el momento de gracia fue mínimo ya que el tema principal era la maldad de Zamas No obstante, la puse más porque este llega a ser de mis capítulos favoritos y otra razón, es porque la participación de Bills, tanto graciosa como seria en este episodio 59, fue muy destacable para muchos Además, si somos sinceros, la frase sí es chistosa más con la burla de Wiss, al nombrar los gases de Bills y por eso esta frase se queda con el merecido, quinto lugar Ya aquí tenemos una de mis escenas favoritas, que tienen su pequeño toque de gracia La verdad que el tema de la sopa siempre me gustó mucho pero en latino llegó a entretener, aunque sea algo sin importancia para muchos ya que la sopa no juega un papel importante para vencer a Zamas pero ver un Bills algo alocado por querer más, es lo que lo hace poner chistoso en especial con la tonalidad que le da a José Luis Orozco en esos momentos sin duda, esta frase, merece estar en el cuarto lugar La frase graciosa, no solo radica en que Bills amenaza a Bulma en destruirla, sino en todo lo que se llega a ver en el capítulo, especialmente con el tema de la cama más cómoda, cuando Bills se negaba a decir que deseo le pidió a las super esferas Y por eso, ver esos pequeños momentos, es que hace disfrutar y divertir, a todos los que vimos este capítulo 41 Pero si bien la frase de José Luis Orozco es buena y graciosa, todo se dio gracias a las interpretaciones, de la gran Bulma, pero bueno, como dije, una cosa, destaca a la otra, y una frase chistosa, lo es por como se generan las cosas Pero es igual de desesperante, que tener un pedazo de comida atorado en los dientes de atrás, o como cuando la cerilla del oído comienza a crepitar en el interior del oído En este puesto, tenemos el Bills del capítulo 2, el día en que se estrenó Dragon Ball Super cuando pude ver el capítulo 2, la verdad me divertí bastante, y como dije, no es solo la frase lo que hace divertirme, sino la participación de Bills, en todo el desarrollo del capítulo, queriendo supuestamente probar la carne de dinosaurio, y averiguar sobre el dios Super Saiyajin. Por supuesto, en este episodio, pude poner más frases, pero lo que llego a poner es quizás la más destacable, aunque a decir verdad, en este capítulo, también ayuda la participación de Arturo Castañeda como Wiss, pero si has visto el episodio, sabrás de qué hablo. No hacía falta ponerse a pensar, la frase del pudín, al menos para mí, es la que caracteriza mucho a este personaje, especialmente con su actor de doblaje, que sabe cómo llevar a cabo las interpretaciones. El que ayuda mucho en esto no solo es Majindu, sino también Gotenks, al decirle que arma un berrinche por un pudín, y en sí tiene razón, pero ya a estas alturas, sabiendo cómo es Bill's, no es algo de sorprenderse, aún así, de seguro que muchos estarán de acuerdo con mi elección. Porque de seguro, lo que a muchos les llega a divertir de este personaje, es, y siempre será el querido, pudín, especialmente, para los fans, en Latinoamérica. Bueno queridos suscriptores, ese es mi top 5 de las frases graciosas de Bill's, en español latino. Claro que si no has visto los capítulos en su total desarrollo quizás no lo comprendas del todo, pero en caso de que así sea, lo cual es muy probable, me darás la razón, al menos en unos 3 puestos. Aún así, todo es mi opinión personal, y si tienes un top diferente, me gustaría que me lo compartas en los comentarios. De igual manera, si quieres ver un top similar, con otro personaje, también me lo puedes pedir, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.